¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari, Sebastián Fetel porque como dice Fetel acá, no tengo la intención de retirarme en un futuro cercano bueno, como sabemos el alemán que actualmente milita en Ferrari asegura que todavía disfruta de las carreras y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, se podría decir que el alemán Sebastián Fetel no está pasando por sus mejores años desde que estuvo por primera vez en Ferrari pero si nos enfocamos en lo último, las actuaciones han sido todavía peor atrás quedó aquel piloto arrollador de la escudería Red Bull ahora el alemán comete muchos errores y transmite sensaciones muy diferentes bueno, pese a todo Fetel sigue confiado en su futuro junto a la escudería Ferrari su sueño es de levantar un título con la escudería con Seb Maranello sigue estando intacto y el alemán tampoco ve cercano el momento decirle adiós a la Fórmula 1 por mucho que algunos se empeñen a hacerle ver que el final podría estar más cerca de lo que él mismo cree bueno, como sabemos en 2003 el alemán, o sea en 2020 el alemán va a tener 33 años pero no cree que eso sea un indicador válido acerca de su posible retirada como dice él aquí, no, definitivamente no creo que la edad no es tan decisiva e importante para nosotros como si lo es en otros deportes si sigue siendo bueno todavía eres lo suficientemente joven bueno, el 4 veces campeón mundial cree que no es el momento de decirle adiós a la Fórmula 1 el cual eso no está cerca, no tengo la intención de retirarme en un futuro cercano realmente aún disfruto las carreras bueno, y Fetel reconoció que no puede evitar pensar en un futuro sin Fórmula 1 es normal que en un momento de tu carrera después de 12 años así aquí como yo pienses en el futuro y te preguntes qué podría venir después me parece importante pensar en ello no creo que sea bueno si dejas algo que fue tan decisivo para tu vida y luego no tienes un plan de cómo debería continuar y por último el alemán confirmó que una vez te hacía retirarse no habrá una vuelta atrás para mí está claro, si me detengo una vez me detendré definitivamente no volveré, simplemente tienes que ser feliz y poder decir eso fue todo bueno, espero que Fetel para el 2020 es decir, la próxima temporada de la Fórmula 1 espero que no tenga muchos errores como lo que tuvo el año pasado este año y los últimos así que bueno, espero que él pueda así que espero que tanto él como Ferrari puedan acabar de una vez por todas con el dominio de la escudería Mercedes así que les deseo mucha suerte para el próximo año a ambos y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!